María Elvira Salazar. Comenzamos con Cuba y con la magnitud de la noticia y está aquí con nosotros Ernesto Morales. Muchas gracias Ernesto. Un placer María. Terrible. Explícale bien, despacito y con cuidado, qué es lo que significa para la persona que estaba esperando venir, después que ha hecho los trámites, dos años esperando. ¿Qué pasa ahora? Para que tengas idea, no es que se congelan las entrevistas, es que se cancelan. ¿Qué significa esto? Que cuando pase este periodo terrible en el que no sabemos cuándo se van a volver a emitir visas desde Cuba para Estados Unidos, dure seis meses, dure seis años, eso no lo sabemos ahora mismo, hay que volver a reservar. ¿Qué significa esto? Ahora mismo es un cuello de botella, estamos hablando de cientos o miles de personas que ya tenían sus entrevistas programadas, pero además hay que recordar algo. Estamos hablando de que el personal se redujo drásticamente. Lo dijimos ayer. Correcto, se redujo en, eso es en Washington, en La Habana el 60% recordemos que salió. Estamos hablando de que volver a programar estas entrevistas va a tomar meses y si no años. Encima de esto, lo otro que se ha dicho hoy y que debo confesarte, me parece, analizándolo desde el punto de vista periodístico, sí me parece un error, es no devolverle a las personas los 160 dólares. ¿Y por qué te digo que es un error? Esto es altísimamente impopular entre los cubanos. ¿Usted tiene idea de cuánto hay personas que han tenido que vender para reunir esos 160 dólares y que de repente ahora los gringos digan, no vamos a hacer las entrevistas y no les vamos a devolver el dinero? Y tienes razón, pero 160 dólares versus el que te digan no hay entrevista para emitir una visa. No, fíjate, Maripira, pero no tiene comparación por ningún lado. El cubano preferiría poder hacer su entrevista, pero si ya no me vas a hacer la entrevista, por lo menos devuélveme el dinero. Vamos a estar claros, el hecho de que no se congelen, si no se cancelen las entrevistas, lo que significa es que cuando usted vuelva a solicitar entrevista tiene que volver a pagar 160 dólares. Más todo el tiempo que tiene que esperar. Más todo el tiempo que vaya a tener que pasar. Y que lo que me estás diciendo es que no sabemos cuándo eso va a ocurrir. En lo absoluto. Entonces vamos a suponer, yo tengo mi amiga que está casada con un cubano, ya está hecho todo el trámite, y que el señor va a ir a la embajada americana para la última, no sé si cuál es el último detalle de este trámite, para el 5 de noviembre. No hay... Ni para el 5 de noviembre ni para el 6 de octubre, que es mañana. Cualquier persona que tuviera programada una entrevista, fíjate, tú acabas de decir el último detalle. El último detalle es ese. Es la entrevista en la cual cara a cara el funcionario consular lo mira usted, ve todos los documentos y le dice usted está aprobado para viajar a Estados Unidos o está denegado. En el momento en el que dice usted está aprobado, usted le dicen venga a buscar su visa, mañana, la semana que viene, le dan un día. Esas personas que ya fueron aprobadas, si tienen sencillamente que documentarse en la página web, de hecho creo que tenemos un gráfico de la web a donde está remitiendo la embajada, ahí está usted viendo, usted entra a su documentación, perdón, su información, y ve el estado en el que se encuentra su caso, si ya fue aprobado, insisto, una y otra vez. Las personas que no llegaron a hacer esa entrevista y que la tenían mañana, esas personas acaban de perder todo su tiempo, sus 160 dólares, y quién sabe cuándo se va a reiniciar el proceso para volver a programar su entrevista. Y todo esto es por los ataques sónicos ocurridos en el territorio cubano a 25 o 21 funcionarios diplomáticos norteamericanos. Desgraciadamente los que pagan son los de abajo, es un conflicto diplomático muy serio y que desde luego iba a tener repercusiones de alguna manera. Yo me imagino que en este momento en La Habana hay gente muy desesperada. Hay gente llorando, yo te lo garantizo, hay gente llorando que ya no tienen trabajo, que ya vendieron sus pertenencias y que estaban ilusionados con venir acá y ahora de repente no saben cuándo va a ocurrir. Y los que están aquí esperando por ellos se dan cuenta que no llegan. Es terrible. Ay Dios mío, muchas gracias. Un placer. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.